Música Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y les doy la bienvenida a las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. El regreso a las clases presenciales todavía no se puede programar, pero si es la intención, deberá de diseñarse un plan muy concreto para adaptar escuelas, horarios y toda la logística necesaria para evitar una crisis mayor con la pandemia de COVID-19. Así lo advirtió el infectólogo Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, quien indicó que a estas alturas del año da la impresión de una situación muy similar a la de julio y además en ascenso. Dijo que definitivamente es poco viable regresar a clases, particularmente en los niveles más básicos como jardines de niños y primarias, donde es muy difícil controlar las medidas de prevención. El especialista sentenció que la pandemia no tendrá final cercano e incluso tomaría todo el año siguiente lidiar con esta nueva normalidad en lo que se logra una vacuna viable para la población en general. La pandemia no ha frenado el incremento de los asesinatos en León, pues de enero a noviembre se registraron 784, es decir, un aumento del 58.3%. Esta alza en los homicidios dolosos está directamente relacionada al narcomenudeo, según señaló Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. La funcionaria estatal achacó que el incremento del consumo de drogas en León ha detonado la violencia, por lo que exhortó a los padres de familia para que mejoren sus relaciones con sus hijos y recalcó que la educación de los jóvenes y formación es un tema que deben asumir los padres de familia, pues el Estado únicamente tiene las facultades para detener a quien cometió el delito. La encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el municipio de León, en VIPE 2020, señala que el 67% de los leoneses desconfía de la Policía Municipal, seguido de los agentes de tránsito, con 64%, la Policía Estatal y los jueces cívicos, con 57%, el Ministerio Público, con 54%, la Policía Privada, con 53% y la Policía Federal, con 52%. Sobre estos resultados, el alcalde Héctor López Antillana refirió que suele no distinguirse el Fuero Federal del Estatal y del Municipal, y posiblemente por este motivo la Policía Municipal sea la peor calificada. Agregó que otro factor relevante es que cuando se escucha sobre un homicidio en los medios de comunicación o entre pláticas, la percepción se ve dañada y esto genera desconfianza. Para mejorar la percepción, aseguró que se enfocarán en la forma de atención al ciudadano, la efectividad en el trabajo, los temas de corrupción, el uniforme, su lenguaje, entre otros. Usted está ya bien informado por el momento, pero mi compañera Bania Jaramillo los espera en la noche con más información en las breves nocturnas, además de que puede seguir bien informado también por nuestro portal www.zonaflanca.mx y por supuesto por nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.